Sí, claro, desperdiciaron esta oportunidad tan valiosa de decirle a la gente de Aguascalientes que tienen un plan de trabajo a futuro. Yo nada más vi que todas volteaban a verme y todas estaban atacando. Sin embargo, bueno, pues ya nosotros seguiremos preparándonos todos los días para Aguascalientes, pues tener un Aguascalientes de futuro, un Aguascalientes en donde haya propuesta y sobre todo soluciones. ¿Te sientes fortalecida con el debate? Me siento fortalecida, claro que ganamos, porque gana Aguascalientes con esta democracia y sobre todo gana con la propuesta, gana con cada una de las palabras que nosotros les damos sobre las soluciones para las problemáticas. ¿Qué les iba a contestar? Se hicieron puras difamaciones, puras mentiras, calumnias y bueno, yo no voy a contestar ante cada calumnia y bueno, yo la verdad en este debate salgo muy contenta, porque yo me enfoqué con la gente de Aguascalientes, con las ideas, con las propuestas, con un plan de trabajo que es un plan a futuro y el día de hoy pues teníamos que traerlo a la mesa. Tienen que proponer ideas, propuestas, sin embargo, pues bueno, fue un debate en donde ya nos esperábamos puros ataques, puras mentiras, difamaciones, sin embargo, nosotros propusimos, porque la gente de Aguascalientes está a la altura de las propuestas, de las ideas y nosotros vamos a seguir así hasta el último día. La gente quiere ideas, quiere soluciones. Yo respeto muchísimo a cada candidata, porque respeto a los ciudadanos de Aguascalientes.